En este segmento el Jafez Haim nos quiere traer un derivado de la Shonara, el cual es bastante aborrecible que un Yehudí se comporte de esta manera. Estamos hablando del caso de un Malshin, es un Yehudí que delata a otro o a las autoridades gubernamentales, al gobierno. ¿Por qué hace esta cosa así? Vamos a ver un ejemplo para entender el caso un poquito mejor. En una ocasión un Yehudí que tenía un negocio bastante fuerte quería arruinar a su competidor, lo cual lo delató a las autoridades. Este pobre competidor ahora se encuentra en una situación bastante difícil. Está bajo varios juicios fuertes que tiene que pasar y le pusieron multas bastante grandes, las cuales seguramente acaben con todos los ahorros que él tiene y ya probablemente su negocio no vuelva a seguir adelante. Que era todo el objetivo que este primer Yehudí quería. No solamente esto, ese señor aparte de todas las cosas que tiene en su cabeza, tiene una pregunta. ¿Quién será de todos mis competidores que hizo una cosa así? ¿Cómo pudo actuar de esta manera? Empieza a sospechar un poco de uno y de otro y todos sus pensamientos se inclinan, van hacia una misma persona, la cual él decide también actuar de la misma manera. Intenta buscar un caso y finalmente lo termina también delatando a las autoridades. Nos advierte el alajá que actuar de esta manera en casos así es totalmente horrible. Es prohibido y no solamente prohibido, una de las prohibiciones bastante grandes, no solamente delatar a un Yehudí sin tener, estar 100% seguro de quién fue y no solamente hacerlo por venganza. No lo estás haciendo porque te quiere defender y nada, sino que lo estás haciendo por venganza. El sur es todavía mucho peor. Esa de Hashem que siempre nos protejamos de todos los esuríes y no callamos más en todos estos tipos de prohibiciones. ¡Gracias!